La mafia del sector energético, del sector eléctrico de la República Dominicana, da otro golpe en busca de tener el control total, de ser juez y parte. Estamos hablando que Celso Marrancini ejecuta un plan para hacerse, como se dice en el argot popular, con el santo y la limosna. Un plan para privatizar, para tener el control total o el control privado del sector energético de la República Dominicana. Todo esto basándose con la justificación de las cuantiosas pérdidas de este sector. Pero nos da la advertencia, nos informa de antemano que las EDES, aunque serán administradas de aquí a dos años, en el 2026, por el sector privado, seguirán siendo del Estado. Que nos estemos tranquilos, que lo que se va a buscar es eficientizar la gestión de las distribuidoras de energía desde el sector privado. Entonces, yo quiero compartirles a ustedes, como siempre, el histórico que supuestamente justifica esta acción estratégica del Estado, y en este caso del gobierno, en los hombros de Celso Marrancini, para que ustedes se den cuenta cuál es la verdadera estrategia que hay detrás. Y yo les voy a compartir esta imagen, que no es más que un recuadro del histórico de las pérdidas energéticas de las EDES, que fue extraído de dónde? Esta información, la fuente del informe de desempeño del sector energético que realizó el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana en febrero de este año. Síganme lo que les voy a ir diciendo. Miren ahí los picos de pérdidas en los años 2010, 11 y 2012, donde el tope de pérdidas estuvo en el 2012 de un 35.5%. ¿Verdad? De ahí entonces, 2012, 2013, 14, 15, 16 y hasta 2019, se vio, o se evidencia, y ustedes pueden verlo, una tendencia a la baja de 35, a 33, a 32, a 31, a 29, a 28 y finalmente a 27% de pérdidas en 2019. Pero ahí vemos un salto, una diferencia entre 2019 y 2020 en las pérdidas. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Qué aconteció de manera extraordinaria o especial que justifique en el 2020 este salto cuántico, este salto lá, estrepitoso en las pérdidas? De un 27, pueden verlo aquí, se la voy a poner la imagen otra vez. De un 27% en pérdidas a un 33%. Simple, todo el mundo lo sabe. La pandemia. La crisis de salud. La gente se puso en cuarentena, 2020, 2021. Cuarentena total. Como estaban en su casa, evidentemente consumían más energía de lo habitual. Imagínense ustedes la gente que de por sí la poca energía que utilizaba, porque tenía que trabajar en el día o estudiar, y no la pagaba, que era pérdida, ahora que estaba en su casa, solamente utilizándola. Y asúmele a eso aquellos financiamientos, ¿no? Que se le dan, en términos generales, a la factura, a aquel que se le financia, se le subsidia, 10 pesos. Ahora que estaba en cuarentena, 24, 7. Ese 10 pesos se le multiplicó por 2 o hasta por 3. Se aumentó la pérdida, ¿no? Un 33%. Pero si revisamos el cuadro otra vez, que quiero que lo vean para que entren en el contexto correcto. Si revisamos el cuadro, vemos como a partir de 2020, 2021, las pérdidas empiezan a ceder otra vez. Y bajan de 33 a 32. Leve, pero empieza a bajar. Buscando su cauce, como el rebote estadístico del crecimiento económico, que se contrajo, un menos 3, menos 4%. Y luego el rebote lo subió a un 11 o un 12% y encontró su cauce. A un crecimiento de un 4 o un 5% anual. Sin embargo, vemos otro salto. En el año 2021-22, ¿verdad? Que se dispara y sube hasta un 36% en el 2023 y finalmente un 39% ahora en el 2024. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué ocurrió extraordinariamente en el 2021? A la sazón que se combinó ahora con el 2024, ¿qué hizo que se dispararan las pérdidas? Va la gestión de las EDES, ¿dando? Acontecimiento extraordinario que sucedió en el sector eléctrico. Simple, yo lo voy a compartir. En el 2021, mírenlo aquí, ustedes pueden ver esa noticia, ¿qué recoge esa noticia? Cito, Abinader nombra a Celso Marrancini como presidente del fideicomiso de Punta Catalina. Ustedes recordarán que es historia vieja ya, ¿qué pasó con Punta Catalina? Punta Catalina, cuando entró en funcionamiento, ¿verdad? Con dinero público, se construyó, se invirtió un dineral, 2.500, hasta casi 3.000 millones de dólares, se puso en funcionamiento, entró en números verdes, funcionaban las dos turbinas, las dos plantas que conforman a Punta Catalina, 700 y pico de megavatios empezaban a dar beneficio. Y a funcionar bien. Luego, entró en una debacle en el servicio, que no había carbón, que el mantenimiento, que se dañó, hay que ponerle en el eficiente, en las eficientes manos del sector privado. ¿Y quién mejor que Marrancini? Ese fue el acontecimiento extraordinario que pasó en el 2021. ¿Qué pasó en el 2022? Se disparan las pérdidas. Y yo decía, bueno, pareciera acomodativo para justificar la transacción al sector privado. Hubo un fideicomiso, que yo tengo un video, se lo voy a dejar por ahí, enlazado, donde hablaba, largo y tendido, del contrato, que yo quiero refrescarle algunos detallitos, de ese contrato de Punta Catalina. ¿Qué decía ese contrato de Punta Catalina cuando le entregan a Punta Catalina a Celso Marrancini? Entre otras cosas, de que se le entregó por 30 años, ¿verdad? El fideicomiso de Punta Catalina, la cláusula quinta de ese contrato establece que el Estado le entrega la planta, evidentemente, el edificio con todo, las plantas, las turbinas, todo lo que había en almacén, más un depósito, un aporte de un millón de dólares, ¿verdad? Más otro aporte, en efectivo, de 100 millones de pesos, más otros edificios, como, por ejemplo, el solar, que está ubicado en Peravia, de un millón y pico de metros cuadrados, donde está también ubicado el tema del depósito de cenizas, incluyendo todos los vehículos, camiones, autobuses, ¿verdad? Para ser utilizado, en fin, la empresa total de Punta Catalina, con todos los bienes inmuebles, inmuebles, más efectivo, inversión, capital, un millón de dólares y millones de pesos, para que administre una planta que ya estaba en números verdes, que ya dejaba beneficio al Estado. Se entregaron al sector privado. Qué suerte haber tenido yo, que me entreguen a mí, una empresa de lo que sea. Con 100 millones de pesos en efectivo, un millón de dólares en efectivo, un contrato de 30 años, y la garantía de que ese servicio se me va a contratar, porque estamos claros de que Punta Catalina tiene la capacidad de abastecer el 30% del requerimiento energético del país, y tenemos pérdida en 40%. Ya nada más en subsidio, el gobierno, el Estado, está obligado a comprar todo lo que produce Punta Catalina y un poquito más. Siendo Punta Catalina, la prioridad porque es del Estado, a través del fideicomiso. Para ponérselo más simple, es como que yo compro un vehículo del año 2024, no lo quiero manejar o no lo sé manejar. Le digo, un vecino, venga vecino, déjame entregarle mi vehículo 2024 para que usted lo maneje y le va a entregar ese taller para que lo arregle ahí. Y ese es un car wash mío. Se lo voy a entregar también con todos los bienes para que usted lo labie ahí. Ponga el car wash a funcionar, lava el carro, ponga el taller a arreglar vehículos, arregle vehículos y ponga también mi carro 2024 a conchar para que haga dinero. ¿Verdad? Y ese beneficio que deje lo partimos entre los dos porque usted me va a manejar el carro porque yo no lo sé manejar. A, le voy a hacer un contrato para garantizarle que usted va a tener esa entradita por los próximos 30 años. Su compromiso es, aparte de repartirnos los beneficios para los dos y sin usted invertir en un chele, es que dentro de 30 años usted me va a doblar mi carro. Y yo en 30 años voy a tener un carro. En el 2054 voy a tener un carro de 2024. Y mi vecino, en ese momento, comprará el de él de 2054. Ese fue el negocio. Si eso no es la más fiel descripción del negocio de capa perro, yo no sé lo que es eso. Ahora, dicho esto, dicho esto, quiero caer en lo siguiente. El hecho de que ahora las distribuidoras vayan al sector privado lo que se configura es literalmente en la máxima que reza hacerse con el santo y la limosna. ¿Por qué? Porque el sector privado que hoy controla Punta Catalina, la generadora, también va a controlar a las distribuidoras. Para que seamos llanos, ¿verdad? Quien genera la energía es el mismo que va a vender la energía a quien va a distribuir la energía y quien va a cobrar la energía a los usuarios que somos nosotros. Y nosotros, ¿a quiénes le vamos a reclamar? A quien distribuye la energía que va a ser que va a representar al Estado ¿verdad? De un servicio que usted va a pagar. Entonces, yo siendo juez y parte, yo soy distribuidor, soy generador, soy distribuidor, yo fijo los precios y yo me compro para revenderle a usted. ¿Ante quién usted se va a quejar? ¿Quién va a velar por usted? El mismo sector privado que se vende, se compra, se distribuye y se va a fijar los precios. Y el gobierno, bien, gracias. Solo entregamos a Barrancini, el sector privado, con un contrato fideicomiso de 30 años y ahora en el 2026 vamos a ver qué contrato hacen para entregarle las EDES también a ese sector privado. Por allá es que vamos. Y diga, entonces, por eso le digo a ustedes, este es el último golpe de esa mafia del sector eléctrico para hacerse con el control total del sector eléctrico, del sector energético de la República Dominicana y convertir eso en un botín, convertir eso en un, en una estructura económica sin fin donde se va a ir no solamente el precio y el gasto a como definan el sector privado, sino que nosotros mismos, el Estado, que le estamos entregando eso al sector privado, tenemos el compromiso, evidentemente, para que esto funcione, de seguir financiando, financiando las pérdidas eléctricas. Porque, no se sorprendan ustedes que después del 26 llegando al 28 bajemos de un 39% otra vez a un 27%. Miren lo eficiente que el sector privado. Solamente hay un 27% de pérdidas o bajó un 25% de pérdidas. ¿Que ese 25% va a tener que asumirlo a quién? Nosotros. ¿Pagándoselo a quién? A ellos. Al mismo sector que está generando energía, que se está poniendo precios, que se está vendiendo, que se está comprando y que nos está distribuyendo. Dígame si ese no es un negocio redondo que está armando desde el gobierno, desde el Estado, con el apoyo del gobierno, esa mafia eléctrica encabezada y dirigida desde adentro pero desde afuera por ser Somar Rancini porque a todas estas ese fideicomiso y no sé si el nuevo negocio con las empresas privadas para amistrar a las EREs va a ser de un fideicomiso, lo que le garantiza a esa mafia eléctrica es salirse del ojo de supervisión del Estado porque hacer un fideicomiso como una empresa privada no tiene que cumplir la ley de compra de contrataciones no tiene que cumplir la ley de transparencia no tiene que cumplir la norma de la Contraloría de las normas básicas de administración interna no tiene que ser transparente contrata grado a grado le compra a quien quiera al precio que quiera y no informa nada porque si no le da la gana salvo los informes financieros de cualquier empresa privada que le va a remitir al dueño que es el Estado miren nosotros vendimos tanto hicimos tanto esto es el beneficio lo que diga el fideicomiso en la forma en que ellos lo entiendan imagínense ahora que le sumen a las edes estamos eso es poner la iglesia en manos de Lutero los de los de aquí los invito a darle me gusta comentar compartir suscríbase active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente yo lo comparto 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 Gracias.